qué onda gente de youtube yo sé que bien dragon aquí en este nuevo vídeo y pues bueno vamos a continuar con esta guía del juego de house party y pues ahora voy a enseñarles a cómo hacer que ella baile en topless y sólo está ahí porque sé que la versión 6.5 ya haces un poco más con ella pero como tengo la versión 6.3 porque pues pirata no puedo así que pues sólo voy a mostrarles en cómo se pone a bailar en topless de hecho es un poco fácil tal vez un poco tardado por algo que se tiene que hacer pero bueno vamos a comenzar lo típico hablamos con con madison ahora pues directamente él hablamos con ella stefan y creo que eran las mú y vamos a preguntarles y ahora nos va a pedir algo de esa madre no estoy muy seguro de que nos pide pero pues abrimos la nevera si el reflejador lo que sea y le vamos a dar a control sólo vamos a darle una vez en la que dejar el prestado y vamos a agarrar esto y lo vamos a apartar ya sea que lo tienen no sé le damos tres control y vamos a agarrar esto que es la crema batida y vamos a venir y se la vamos a dar y entonces ahora ya y ahora vamos a tener que darle bebida a unas bebidas alcohólicas pero como está este tipo no vamos a poder pues que tenemos que hacer pues voy a hablar un momento con él no y listo ahora tenemos que hacer que él sea nuestro amigo hablamos con él y nos va a pedir una aspirina pues para el dolor porque pues está hasta el tope de ebrio y venimos acá y tomamos aquí las aspirinas aquí detrás de la puerta entonces regresamos y se las damos entonces hablamos con él un poco como conoces para hacernos un poco sus amigos ahora voy venimos a creo que era aquí si abrimos aquí a la habitación de lavado abrimos esta puerta y aquí va a estar esta chardonnay no sé que sea es una vida alcohólica pero no sé cómo se pronuncia y ya tenemos una de las bebidas preocupamos otra así que dónde está que me fuiste estas tenemos que hablar con patrick que es el que me acabo de hacer su amigo está se mete aquí nunca rápido y tenemos que quitarle esa bebida como lo vamos a hacer pues hablamos con él y ahora después de hablar un poco del de frank venimos con frank y le digo sí y entonces frank se va a venir y se van a empezar a pelear por esto les digo que es les digo que es un poco tardado porque pues de aquí hasta que se den de golpes y entonces ya vieron que soltó la bebida pero no la podemos tomar mientras que esté frank aquí porque si la tomamos mientras esté frank pues se va a dar cuenta obviamente así que la verdad es que no sé si no estoy muy seguro así pues cuando él está de espaldas o no me arriesgaré y solo esperen a que termine de hoy lo que termine de golpearlo y ya se irá solo y ya la tomamos cuando esté cuando se vaya pero pues obviamente tienen que hacerlo antes de que patrick se levante porque es cuando patrick se levante la va a agarrar así que pues tendrán que volver a ser que se peleen así que pues solamente esperamos a que terminen de quedarse de amadrazos y está vamos frank este frank este frank 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 vete adiós frank adiós sal por la puerta eso y ya podemos tomarla y entonces venimos acá venimos 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 vamos con stefani y le damos la chardonnay lo que sea no sé si es eso lo voy a hacer tomar las y le damos el merlot y listo y ahora solamente venimos aquí y aquí están el termostato y le tenemos que dar un 5 grados arriba o no sé si es en fahrenheit me imagino que son fahrenheit porque no mames y ahora ya solamente le decimos por qué no bailas en toples y nos dice y lo hace pues sinceramente también eso y pues así es como hacemos que stefani baile en toples y se les digo según yo en la versión 6.5 ya se puede hacer más con ella pero pues aquí y hasta aquí me deja ya después de intento volver a hablar pero ya no me deja decirle nada más así que pues bueno espero que les haya gustado este vídeo y si les ha gustado suscribirse para nuevos vídeos y bueno esto ha sido todo activas